Tenemos muchas obras para terminar y para seguir inaugurando. Nosotros aún en el año 2001, 2002 y en el 2003 inauguramos el Hospital Central. En el caso de este municipio lo que hace es atesora obras. Entonces a veces en la época más difícil es el momento más barato para llevar adelante. Cada vez se hace con mayor esfuerzo el personal municipal, se hace con mayor tecnología, se suprimen gastos, vas a las terrazas del Hospital Central y te vas a encontrar con paneles solares, vas a encontrarte con las calles, te encontrás con lugares de menos consumo. Bueno, esos ahorros no son para atesorar dinero, sino esos ahorros son para poder continuar con la obra. En el caso del alumbrado público es el costo de energía eléctrica más caro de toda el área metropolitana, para Edenor y para Edel Sur. Y el municipio tuvo una política que fue una política de preacción. Inmediatamente firmó todos los contratos del ICE innecesarios con instituciones oficiales, y fundamentalmente con el grupo Vapro, estamos en un muy buen momento respecto del bajo consumo, pero aparte tenemos un capital instalado que es como que nos hubiese salido gratis con el ahorro de todo este tiempo, además habiendo trabajado con tasas muy bajas, teniendo en cuenta el costo de las tasas los últimos 3 años después. Acá no recrudeció, pero no se puede descuidar. Y aparte tampoco es posible que el sostenimiento del patrullaje sea con un municipio, el municipio debe ser complementario, fuertemente complementario. Hay un sistema perverso que es que la única manera de estar provistos de agentes públicos armados, entrenados para la tarea, tienen que surgir de la policía. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces lo que tiene que haber es suficiente cantidad de policías en las policías. El año pasado nosotros pagamos casi 200 millones de pesos solamente de la cuenta sueldos de policía adicional a la policía de la provincia. Dicen que hay, no sé, 700 policías en San Isidro, bueno, algunos son policías para los tribunales, otros son policías con licencia por estudios, otros son policías con licencias médicas. Cuando terminás de sacar el número, el número siempre te da 300, 305. 305 no es que te están cuidando hoy 300 policías, es que te están cuidando con suerte 100, porque es como una fábrica, en la fábrica los obreros no están las 24 horas. La fábrica que anda bien, la que anda bien tiene 3 turnos. Si la policía es una fábrica que anda bien, supongamos que trabajan los 3 turnos, bueno, entonces tenés 100 policías. 100 policías para cuidar 300.000 habitantes en 50 kilómetros cuadrados. Yo deseo que sea un gobierno que ande bien, ahora le toca difícil. Ya era difícil para la administración anterior, que le vaya bien y que nuestro espacio político, en el caso de lo que cambiemos, se prepare para ser mejores aún que ellos y que sean mejores de lo que fuimos en el periodo anterior.